Música Boca de vino tinto, es empanadas, así que vení, vení solito un poquito Vamos a tomar un poquito Esto es Boca, vino tinto y empanadas Dale, dale, asesino Pará, Distacio vas a responder algo vos Sí, porque el vino tinto por lo general se queda fuera del campeonato en la fecha 10 Así que vamos a ir brindando Vamos a brindar porque Boca te sacó 6 puntos ¿Sabés qué detalle? Un detalle, en el 2014 se jugaron 6 superclásicos, 6 virgen Y aquí va River, de arriba, cabezazo Capiazaca, Capiazaca, Capiazaca Capiazaca, me llamaron de River recién Gustavo ¿Qué? ¿Qué dicen? Se fue el micro de Boca, del Monumental, y lo dejaron a Orión en el área tirando el suelo Acá me mandan un mensaje ahorita Estamos haciendo tiempo todo el partido Me mandan un mensaje Gustavo Se lo olvidaron Se están acostumbrando a que los rivales dejen pasar el tiempo Que hagan tiempo, básicamente ¿Sentís que después del gol, Boca se dedicó únicamente a eso, dejar pasar el tiempo? No, hasta antes del gol Hasta cuando arrancó el partido Pero bueno, era lo que más les convenía a ellos, ¿no? Si antes del gol, y estando 11 contra 11, también demoraba el juego Boca Y acá lo ponemos al aire, vamos A ver Atención, minuto 38 de juego, arranca el partido Arranca el partido Un minuto 43, mira, tardas yo en la eternidad Se sacan los guantes Se ponen los guantes Mi defensa y justicia cuando era el Monumental hizo tanto tiempo como dijo Todos los perigos, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien?! ¡En el centro de la busca Pesela! ¡Ariol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River, de River, de River! Entraba Pesela para el juego aéreo. Primero Pesela, el arquero y el rebote. Y otra vez Pesela. A los 33 minutos y medio de este segundo tiempo. En un tremendo superclásico. Señores, ahora, ahora está 1-1. Pesela entró para hacer el gol de cabeza. Bueno, Pesela lo hizo. En realidad, casi lo hace. Le tapó Orión el gol. No pudo retener la pelota al arquero de Boca. Que fue la muralla. A ver, hay un remate acá. Estaba habilitado Mora para el gol. Estaba habilitado, sí. Para el gol, señores. Y cobra falta. Se apura acá. Le quita un mano a mano a River, Clarito. Clarito la apura. Gustavo, esto era gol, ¿eh? Otro error. No sé si era gol, pero era mano a mano, claro. No, era un cuadro. Entró. Gustavo pitó antes de ver dónde iba a caer la pelota. No, está bien, está bien. Eso se discute. Lo que sí está mal es que... Está parado, Orión. Se queda parado. Por eso. Pero no importa, era un mano a mano. Era un mano a mano. Sánchez. Acá hay un gol de River. Acá hay un gol de Teo. Que Teo no estuvo bien en el partido. Ahora te van a poner... No, porque no pone ninguna. Herbes debió ser expulsado. No, por esa jugada, ¿no? No, no, no. Mirá esta. No, 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 no. Otra va. Y ahora qué, Turco. No, la amarilla. Sí. Perdón. Le conviene que los dirigentes de River iban permanentemente al vestorio del árbitro. Aquí tuvo que ir dos veces a Angelici. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, mienta. Porque ahí estaba yo. No entró nadie. ¿Y por qué fue Angelici? Acaba la otra iba. No, labureo. Hoy me tocó. Al mismo tiempo que entró Angelici, entró Donofrio. Turco, no mienta. Los dos juntitos. ¿Entró Donofrio o no? No fue ninguno solo por separado. Pará, pará, pará. Sí, señores, incierto final. La cancha de River viene en el centro. La busca Pesela. Y ahora... ¡Gol! 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 ¡The River, the River, the River! Entraba Pesela por el feo aéreo. Primero Pesela, el arquero y el rebote. Y otra vez Pesela. A los 33 minutos y medio de este segundo tiempo en un tremendo superclásico. Señores, ahora, ahora están uno a uno. ¡Gol! 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 ¡Gol!